Ya llegó diciembre, viene Navidad, ya llega la Pascua, ya llega la Pascua para celebrar. Ya llegó diciembre, viene Navidad, ya llega la Pascua, ya llega la Pascua para celebrar. Diciembre, mes de la alegría, paz, amor, fraternidad, villancicos y aguinaldos, para el niño Dios vamos a cantar. Ya llegó diciembre, viene Navidad, ya llega la Pascua, ya llega la Pascua para celebrar. Ya llegó diciembre, viene Navidad, ya llega la Pascua, ya llega la Pascua para celebrar. Ya viene la Navidad, momento muy especial, donde brillará la estrella, anunciando a todos Jesús nacerá. Ya llegó diciembre, viene Navidad, ya llega la Pascua, ya llega la Pascua para celebrar. Ya llegó diciembre, ya llega la Pascua, ya llega la Pascua para celebrar. Desde el primero diciembre, desde el primero diciembre, la Pascua hay que celebrar. Con las misas de aguinaldos, esperando al niño que pronto vendrá. Arbolitos nacimientos, en nuestras casas habrá. Se recibe un año nuevo, deseándole a todos paz, prosperidad. Ya llegó diciembre, ya llega la Pascua, ya llega la Pascua para celebrar. Ya llegó diciembre, ya llega la Pascua, ya llega la Pascua para celebrar.